La idea es saltar de allá y caer acá. Por aquí, aquí a mano izquierda, por esas escaleras empinadas. Sí, están agresivas. Más técnico, así que hay que idear bien una táctica para poder llegar manejando bien acá. Eso, se viene bueno. No es muy prolongado, entonces va a haber una compresión fuerte. Acuérdense que es obligatorio el uso del protector de espalda. Se les había dicho, el que no lo trajo tiene tiempo hasta mañana para que lo pueda conseguir. Listo. ¡No! ¡No! todos los altos que son obligatorios tenemos una sola categoría pero luego voy a parar con el aire para intentar y 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 ¡Ey!